¿Qué es el fútbol? Que se tiene que tener en cuenta que en veces hay que hacer caso nomás, pero no, son cosas internas que la verdad la hemos sabido manejar y el equipo está bien, está tranquilo, hoy hicimos ahí un paradito de equipo y estamos muy bien preparándonos para el partido contra Carrieta, ¿no? El miércoles. La verdad que el equipo está muy bien, son puras por ahí especulaciones que se pueden pensar, pero no, el equipo está fuerte, desde el torneo pasado se ha venido demostrando, hicimos un gran torneo y esperemos hoy no sea la excepción, no estamos trabajando para eso. Te digo, se perdió un partido importante, pero tampoco es para alertarnos, no, te digo, hay que seguir trabajando, aprender de los errores y yo creo que el equipo en términos generales no hizo un mal partido, se hizo un buen partido, pero no, simplemente no la metimos. Ah, no, el apoyo siempre ha estado, ¿no? El apoyo es incondicional, siempre ha estado de nuestro lado y bueno, ahora se viene un partido importante, importante el de Copa, que para asegurar la calificación y luego el próximo domingo un partido muy, muy fuerte contra Toluca, donde yo creo que va a ser un buen parámetro también para nosotros porque es el líder de la competencia. Gracias.